Muy buenas a todos amigos, espero que todos se encuentren bastante bien. Hoy finalmente, después de que muchos me lo habían pedido, ha llegado la hora de ver todos los niveles de poder del todopoderoso Hawk, el capitán de las obras. A lo largo de la historia pudimos ver distintas versiones de este personaje, las cuales logra alcanzar tras devorar a cualquier criatura con la más mínima cantidad de magia. Así que a continuación vamos a repasar algunas de estas formas y los niveles de poder que posiblemente alcanzó. Espero que les guste el video y sin más que añadir, comencemos. Vamos a comenzar nuestro video hablando de Hawk en su verdadera forma. Esta es la etapa original en la que Hawk apareció por primera vez en el anime cuando este conoció a Meliodas y en la que también se mantiene la mayor parte del tiempo. Según la historia que vimos en el anime, Hawk originalmente había nacido en el purgatorio aunque este fue secuestrado por el rey demonio cuando era pequeño y todo esto para poder utilizarlo en vigilar a Meliodas. Y siendo esta una de las principales razones del por qué Hawk es tan resistente, pues este personaje no es una criatura común y corriente. Y a pesar de que la mayor parte del tiempo Hawk suele ser bastante cobarde, este siempre está dispuesto en proteger a sus amigos cuando sabe que es necesario. Y un claro ejemplo sería durante la batalla contra Hendrickson donde todos vemos cómo se sacrifica para proteger a Meliodas y Elizabeth. También en la batalla contra el rey demonio Meliodas donde este comenzaría a provocar al rey demonio para tratar de proteger a Elizabeth. Y según Merlin el capitán de las obras cuenta con un nivel de 3.000 unidades de poder aunque esto solamente si lo multiplicas por 100, por lo que en realidad su poder original solamente es de 30 unidades. Aunque todavía es muy pronto para subestimar al capitán de las obras ya que Hawk es capaz de volverse todavía más fuerte, esto gracias a su habilidad Transpork, la cual le permite absorber los rasgos, características y habilidades de cualquier cosa que consuma que contenga la más mínima cantidad de poder mágico. Y esta habilidad la utiliza por primera vez cuando intentan llegar al torneo de Droll y Gloxinia recorriendo el laberinto. Aquí vemos que Hawk se topa con un reptador de arena que al principio estaba intentando devorarlo, aunque al final sería Hawk quien se lo terminaría comiendo. Y gracias a esto alcanzaría su forma de reptador de arena donde se llega a estimar que ronde las 190 unidades, aunque no solamente absorbería sus poderes ya que también absorbió las habilidades de poderse mover libremente por debajo de la tierra. Continuamos con la siguiente versión de Hawk, la cual sería la de su forma de dragón. Esta etapa logró despertarla después de su entrenamiento en la cueva de las druidas, pues durante este entrenamiento Hawk sería tragado por uno de estos dragones y la única manera que encontró para escapar fue la de devorar su estómago para abrirse camino, lo que nuevamente activaría su habilidad. En esta versión Hawk se estima que llegó a alcanzar un nivel de 630 unidades y de igual manera como el Tyrant Dragon, Hawk adquiere la habilidad de elevarse por los cielos, aunque por alguna razón muy levemente. También era capaz de escupir fuego por su hocico, aunque esto también terminaba quemándolo, por lo que a simple vista podemos ver que no era una de sus mejores transformaciones. Seguimos con la tercera versión de Hawk, la cual sería su forma de Sky Manta. Esta transformación logra alcanzarla tras comer un trozo de carne incluido en su Monster Block, y podemos ver que la utiliza con mayor frecuencia durante la cuarta temporada, pues esta forma le es de bastante utilidad para poder transportar a sus amigos, especialmente a Gouter. También pudimos verlo en esta forma durante una de las ovas de Nanatsu no Taizai en donde Hawk sería atacado por Houser. Todo esto tras observar que estaba comenzando a robar la comida de los animales de la ciudad, aunque antes de que este pudiera defenderse de los ataques de Houser terminaría perdiendo su transformación, ya que al digerir lo que se come de su Monster Block le hacía perder también su poder mágico. En esta forma se estima que Hawk pueda rondar entre las 700 y 750 unidades de poder, aunque esto solamente es una estimación y quizás podría ser más fuerte. Igualmente la ventaja de esta forma es que Hawk puede volar sin ningún inconveniente, algo que le es de bastante utilidad para poder transportar a sus amigos. Seguimos con una de las versiones que más me ha sorprendido de ver en Hawk, la cual despierta casi al final de la segunda temporada, y me estoy refiriendo a su forma de demonio rojo. En el capítulo 22 de la temporada 2 pudimos ver cómo mientras Záratras, Elizabeth y el cerdo se encontraban en el sombrero de jabalí, fueron interceptados por algunos demonios grises y rojos. Tras ver esto, Hawk le pide a su madre que gire de inmediato, aunque en lugar de hacer eso, su madre decide en vestirlos y destruirlos al instante. Y mientras Hawk se encontraba celebrando la hazaña de quien en ese entonces pensábamos que era su madre, accidentalmente se tragaría un pedazo de carne de demonio rojo, algo que terminaría convirtiéndolo en una de estas criaturas debido a su habilidad. Aunque en ese momento también serían interceptados por Derieri y Monspeed dos de los diez mandamientos quienes buscaban a Meliodas. Al ver la batalla entre Záratras y Elizabeth en contra de los mandamientos, Hawk se mantendría al margen y éste solamente observaría la batalla. Y sería hasta después que observa que Derieri ataca a su madre que decide entrometerse en la pelea, aunque como era de esperarse, nunca iba a poder contra un mandamiento y sería lanzado hacia el cielo solamente de una patada. En esta forma se estima que Hawk pueda rondar las mil treinta unidades de poder, aunque esto solamente es especulativo, ya que al absorber el poder del demonio rojo sumado a las treinta unidades que posee, daría como resultado esta cantidad de poder. Igual y no suena tan descabellado, pues para poder resistir un golpe directo por parte de Derieri, quien es de las más fuertes en cuanto a fuerza física se refiere y aparecer capítulos después tranquilamente comiendo sobras, nos dice que si debió volverse más fuerte al entrar en esta forma. Igual repito que esto solamente es deductivo, ya que no alcanzamos a ver mucho de sus poderes y solamente lo vimos una vez usando esta forma. Seguimos con la siguiente transformación de Hawk, la cual sería en su estado de demonio gris y la cual pudimos ver durante una de las ovas de Nanatsu no Taizai. Hawk logra despertar esta transformación gracias al Monster Block que le había regalado Merlin y al devorar lo que parece ser un trozo de demonio gris. Después de entrar en esta forma, podemos ver que también adquiere la habilidad para crear la niebla oscura similar a la que utilizan los demonios grises. Aunque solamente alcanzamos a observar que es capaz de pudrir algunos alimentos y no se puede ver qué efectos causen alguna persona. En cuanto a los niveles de poder, si usamos la misma lógica que con los demonios rojos, Hawk debería alcanzar un nivel de 2.030 unidades. Aunque esto de igual manera solamente es una estimación y no hay nada oficial confirmado, pues al ver que fue derrotado fácilmente por Houser me hace creer que debería ser un poco más débil. Aún así déjame en los comentarios cuál crees que sea el nivel del dios Hawk en esta versión. Y ya para finalizar el video, vamos a analizar una posible versión adulta del dios Hawk, la cual podría alcanzar al haberse ido al purgatorio y la cual podría ser muy parecida a la de su hermano Wilde. Recordemos que al final de la cuarta temporada, Hawk tomaría rumbo al purgatorio, esto para hacerle una tumba a su hermano Wilde. Aunque en lugar de eso, terminaría reencontrándose con su hermano, en donde posiblemente pasarán un tiempo juntos hasta que ambos decidan regresar a la tierra. Y si tomamos en cuenta que un minuto equivale a un año en el mundo real, Hawk pudo crecer mucho en el purgatorio durante el transcurso del final de Nanatsu no Taizai. Y según algunos datos que todavía no son oficiales, Hawk volverá a aparecer junto a su hermano hasta la boda de Kinky Diane. Si tomamos en cuenta que la película se desarrolla un mes después de que Hawk se retira al purgatorio junto a su hermano, significa que habrán pasado 43.200 años. Imaginen qué tan roto podría llegar a estar Hawk en tan solo ese tiempo viviendo en el purgatorio, sumándole a que también posiblemente reciba algún entrenamiento por parte de su hermano. Para no caer mucho en la exageración, lo voy a poner en la parte más baja del rango mandamiento, aunque es muy posible que llegue a ser un poco más fuerte. Aún así recuerda que esto solamente es una especulación, pero tampoco suena tan descabellado, pues sería un argumento muy similar al de por qué Van se volvió tan poderoso. Aunque obviamente hay una gran diferencia, pues en Hawk se aplicaría en una menor escala, ya que él es una criatura original del purgatorio, la cual no es inmortal, y se adaptó rápidamente a su ambiente. En comparación a Van que la pasó bastante mal durante mucho tiempo, incluso llegando a perder la cordura y convertirse en una criatura del purgatorio. Aún así déjame en los comentarios qué opinas del todopoderoso Hawk, si crees que será posible que lo veamos en una versión similar a la de su hermano mayor, o crees que siempre mantendrá esa apariencia de cerdo rosado. También hazme saber tu opinión sobre lo que acabas de ver en los comentarios, y como ya no tengo nada más que añadir, ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!